Venerte junto a mi Ha sido una partida De un juego que has vencido Robando mi alegría Si pensabas que el amor Debía darse desde el fondo Por esta nuestra historia Lentamente he perdido todo Necesito un amigo Que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo